No manches, Axel. Corres bien rápido. Así nunca te voy a alcanzar. Además, te la pasas escondida entre las zonas que tenía mi mamá. Pues ese es el chiste del juego, Tarudo. Que uno corre y no se da el chiste del juego. Y además a mí también quiero que me atrapen. Pues ni Paula ni yo hemos perdido. A ver, ya. Empecemos a pelear. Estamos jugando al chido. Ay, de veras, con ustedes que no se puede. Martínez tenían que ser. Yo las traigo, pero pónganse vivos. Una, dos, tres. ¡Listos! ¡Ahí voy! ¡Ah, qué chamatos, hijos! Ya me ensuciaron las sábanas que acabo de lavar. Órale, quítense de ahí. Ay, mamá, no seas aguafiestas. ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué estás regañando a mis nietos? Abuelita. Ay, ya, ya. Ay, suegra, ¿ya sabe cómo son estos espincles? Se la pasan corriendo y gritando aquí en el patio. ¿Y ya me mancharon la ropa que acabo de lavar? A ver, mis niños. Condenados chamacos. Vamos a dejar que las sábanas que tendió Laura se sequen. Mejor, ¿qué les parece si les preparo un chocolatito caliente para que se lo tomen con esas conchas que les compré? ¡Sí! Bueno, pues, vamos. Yo quiero doble. Bien. ¿Tú siempre quieres doble porción? ¿Y qué tiene? Ay, ya cállense, que hay bien gordo. Solo se la pasan alegando. Si Paco se quiere tomar la olla completa de chocolate, a tica que se la tique. ¡Ya siento, sí, señora! Yo se lo decía. ¡Venga, diga! ¡Venga, diga! ¡Ven! También a ti te traje la oreja que te gusta. Eres mi primer nieta, mi primer angelita. Ay, abuelita. Sí, yo te ayudo a hacer el chocolate para estos demonios. ¿Qué? En un rato te mando a tus hijos, Laura. Ponte a ver La Rosa de Guadalupe. Relájate un poquito. ¡Ándale, suegra! Yo quiero la coche de chocolate. ¡Ay! ¡Ay, que sí, Betty! Ay, abuelita, eso es el mejor chocolate del mundo. Yo soy tu fan número uno cuando cocinas. Deberías de hacerte unos tamales de chile verde. ¡Axel! ¡Ya vengo a bañarte! ¡Ya voy! ¿Eso es mi papá? Si me lo gana de bañarme hoy, si ayer me bañé. Eres bien cochino, Axel. No te gusta bañarte. Por eso te chile a la ardilla. ¡Ay, cállate, Paco! Mía, ¿a ti te gusta bañarte? ¿Qué te haces? A los dos se les chile a la ardilla. ¡Qué graciosita! A ver, a ver, ya, mis niños. Váyanse a su casa. Mañana los espero con los tamalitos que se le antojaron a Paquito. ¡Ya váyanse! ¡Anden! ¡Vámonos! Ey, 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 ey. Axel, Paco y Paula Martínez. ¿Y que las tazas se recogen solas? Órale, llévenlas al fregadero. Órale. ¡Ay, muy bien! Apúnense, que ya me están presionando. ¡Órale! ¡Pero órale! A ver, mis niños, su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! Que la Virgencita los acompañe y guíe su camino. Gracias, abuela. Igual. ¡Bye! ¡Ay, mi amor! Hasta mañana. ¿Va? Sí. Bye. Bye. Ay. Qué recas sincronizadas, mi amor. Todo lo que haces te queda delicioso. Estoy súper emocionada por mi fiesta de 15 años. Ya estoy viendo quiénes de mis compañeros serán mis chambelanes. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que quiénes? O sea, pues, obviamente, Axel y yo. Sí, hermanito. Pero, o sea, quiero cuatro más. Ya hasta decidí que quiero bailar la canción Blank Space de Taylor Swift. No manches, ¿y cuál es esa? Yo pensé que ibas a bailar esa de ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Sí, hijita, sí. Tengo presente lo de tu fiesta de cumpleaños. Por ahí vamos, ¿no? Ajá. Pero es que no me di cuenta de la cara que traes. ¿Ya me vas a decir qué te pasa? Ay, mi amor, me conoces muy bien. Pues es que no ha habido casi pasaje en el taxi. Y andamos muy cortos de lana. Yo creo que le voy a tener que pedir ayuda a mi mamá porque la verdad sí me siento bien ahorcado. Bueno, familia, ya me voy a la fábrica a trabajar. Gonzalo. ¿Qué pasó? Necesitamos comprarle unos zapatos a Axel, ya no tiene. Y yo necesito un par de tenis para mis clases de zumba. Sí, ya lo sé. Y yo lo que necesito es dormir. Y todo el día, toda la mañana, se la pasan los chamacos gritando en el patio. ¡Y no puedo dormir! Pues meta en cintura a tu hijo y dile a tus hermanos que controlen a sus mocosos. Esta vecindad parece más una casa de los locos. No es una vecindad, mamá. Somos familia. Somos los Martínez. Ay, sí, sí, los Martínez. Más pobres de la colonia. ¿De qué me sirve? Bueno, ya, está bien, está bien. Voy a meter horas extras en la fábrica para poderte comprar los tenis que quieres. ¿Ya? Bueno, a ver, ven. Ay. Papito, nos vemos. Oye, te amo. ¿Eh? Ya, toma, ya. A ver, apúrate. Si nos quedo es dormir temprano. Órale, que se nos hace tarde para llegar a la escuela. Mi papá nos va a llevar en el taxi. ¿Y sabes que no le gusta que lo hagamos esperar? Muévete. ¿Yo qué, Leia? Ya cállense, parece que están en el mercado. Ay, pues no es un mercado, pero sí es una vecindad. Pues agradecida deberías estar por tener un techo donde dormir. Ya, nueras. Es muy temprano para que discutan, ¿no? En la tarde comemos todos como familia. Debemos estar unidos. La familia es lo único que siempre tendremos. No peleemos entre nosotros. Sí, suegra, como diga. No quiero que grites, Axel. Tu papá acaba de llegar de la fábrica y está desvelado. Ya, ya, váyanse ya, ya, ya. Que les vaya bien. Bye, mi amor. Estudian mucho, ¿eh? Nos vemos en la tarde. Mira lo que se te olvidó, la torta. Ay. Te quiero. Que les vaya bien. Bye. Ay, condenados chamacos. ¿Pero qué haríamos sin su magia y su alegría? Eso. Pues yo también ya me voy, pero nos vemos al rato para la tamaliza. Que mi vigencita te acompañe, mi hija. Gracias, ma. Nos vemos, Lau. Ay, que te vaya bien. Suegra, si quiere yo la acompaño a comprar las cosas para la tamaliza del rato. Sí, mi hija. Solo me tomo mi medicina. Hoy amanecí mareada. Ma, ya sabes cómo es esto. Ahorita vengo. Sí, suegra. ¿Qué traza, Cuatro Ojos? Ya déjame en paz, Luis. Yo no te echo nada. ¡Ya déjame en paz, Luis! Eres una niñita chillona. ¡Cuatro ojos! ¿Qué te pasa, tarado? Deja en paz a mi primo. ¡Quítate! Porque si no, a ti también te doy. Pues no te tengo miedo y mejor voy a entrar antes de que venga la maestra. Regresale los lentes a Paquito. Nos vamos a ir solamente porque tú no los pides, Paulita. No sé cómo no te da pena ser prima de este perdedor. Paquito, no puedes dejar que ese tarado te molesta. Al menos deberíamos decirle a Axel para que se ponga parejo a ese menso. ¿Decirme qué? Este, no, nada, primo. Decirte que soy bien menso. Y por accidente, mira, tiré mi torta. Y ahora me vas a tener que compartir de la tuya. Te digo, primo, estás bien tarugo. Pues ya qué, te voy a tener que compartir de mi torta. Pero no te comparto porque te quiero. Te comparto porque quiero que a la hora del entrenamiento de foot tengas fuerzas, ¿eh? Al que te hace ser tonto nos amas. Gracias por ver el video. 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 Será un video chicas ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.